Ya veníamos de dos años de recesión, muy difíciles, las ventas muy caídas y bueno, nos tocó afrontar esto, que nos tuvimos que ayornar y tener nuevas estrategias de venta, como por ejemplo la venta online, que fue una cosa que dio bastante resultado, que se sigue haciendo aún. Y bueno, desde la institución nosotros nos estamos moviendo mucho con las redes y estamos informando a los comerciantes, los tenemos siempre bien informados, o sea, nosotros desde la institución cumplimos esa función, la información, también las campañas de concientización, que no nos descuidemos, que usemos el tapabocas, la distancia, o sea, desde la institución siempre recalcamos eso. Y bueno, ahora justamente con la municipalidad, con el centro comercial y las asociaciones de calle, vamos a hacer una movida para el 16, 17 y 18 de este mes, con descuentos, y se llama Florece Santa Fe. Nos unimos todos, bueno, para ver si podemos pasar este momento, y los comerciantes la verdad que se están anotando para las promociones, los estamos invitando en estos días, y el consumidor busca mucho el descuento, y al comerciante le conviene también, y más cuando es masivo, así de toda la avenida, de toda la ciudad, eso también atrae a la gente. También tenemos una problemática que es la seguridad, que bueno, ahora estamos trabajando para ver si podemos conseguir más seguridad, porque ahora hay una temática nueva, se están robando las luminarias de los comercios, así que eso también nos preocupa mucho, y estamos trabajando para ver cómo podemos combatir, o cómo podemos ayudar a que eso se resuelva.